Faltan horas para la final y las dos parejas están enfocadas en obtener la preciada Copa del Bailando. Si bien siempre mantuvieron un perfil alegre y ajeno a los escándalos, estos últimos días Julián Serrano y Sophie Morandi salieron a hacer frente a las críticas y acusaciones de acomodo. Todo surge porque el equipo conocido como Serrándin nunca había tenido que pasar un teléfono y en la semifinal arrasaron frente a una fuerte competidora como Mika Biciconte. La primera en salir a hablar fue Morandi que en Twitter publicó, acomodados nos dicen, las primeras dos semanas me llamaban Sophie Morando, no sabían ni quién era. Jaja, feliz de haber llegado hasta acá y feliz de saber lo mucho que nos rompimos el Q estos cuatro meses. Mi mente y cuerpito lo saben. Su compañero en la dupla también posteó un mensaje en las últimas horas aunque fue más enigmático y menos directo a la hora de hacer referencia al tema. A mí no me eligió ningún productor, me eligió la gente. ¿Para quién irán los dardos? ¿Para quién irán los dardos? ¿Para quién irán los dardos?